Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundir nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, debes hacerlo A veces sobran las palabras, si tu mirada es la que habla Abrázame Está bien que tomemos distancia Me parece bien que, bueno, que te vayas a la casa de tu padre Dejemos lo nuestro así como está Y digo lo nuestro y no hay nada nuestro Pero no importa, no importa Dejemos las cosas así como están Hasta que estés bien Si yo estoy bien Estoy bien, Manu No, Rosario, no estás bien Si Federico me contó que tomaste la decisión de ponerte en tratamiento Y aunque no lo creas, eso me puso contento Me puso contento porque es el primer paso, Rosario Es el paso más importante por el resto de tu vida Rosario No quiero que terminemos mal No quiero que terminemos como perro y gato Yo sé que pasamos momentos muy difíciles Pero aunque sea por los buenos momentos Te pido que terminemos como amigos Pero si yo no te odio, Manu Yo no te odio Nada más lejos de eso Yo te amo Soy tu esposa Sí Y yo soy tu marido Lo que dice una violeta de casamiento te hace feliz No hay divorcio Que me haga dejar de ser tu esposa Yo te doy un tiempo Me lo doy a mí para poder estar bien Y te lo doy a ti Pero yo no renuncio, Manu Eso nunca ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, es la amiga, Manu No, no la justifiques Tu tía no es ninguna buchona Si Camila le pido que guardara el secreto Bueno, tía Tía, ¿te de cuánto hace que habla? Hace poquito Bueno, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Le vino un vientito de golpe? No sé cómo fue ni sé cómo pasó Lo único que te pido es que no abras la boca Ah, claro, ¿no es cierto? Ahora me pides que seas tu cómplice Pero bien que cuando Camila hablaba no me dijiste nada ¿Te pasa algo, Camila? Eh, chicos, ¿por qué no siguen charlando en el otro cuarto? No, porque en el otro cuarto hace mucho calor y no hay aire acondicionado Entonces se van a charlar al living o a la cocina Maripaz, me parece que nos están echando, ¿eh? Vamos Por favor Bueno, pero no soy un perrito, Maripaz Maripaz ¿Pero qué pasa? No entiendo, Silvio Yo tampoco Y eso que lo conozco desde que nací Pero no es para ponerse así tampoco ¿Qué pasa? No es eso Está, está como loco ¿No lo escuchaste? Me empezó a gritar Me empezó a echar cosas en cara Bueno, me alegro Me alegro Me alegra descubrir que mi hermano es un ser humano Que tiene sangre en las venas ¿Pero qué te pensabas, Camila? Que iba a estar toda la vida pendiente de ti De lo que necesitara No Fiorella Algo le pasa a tu hermano Estaba, estaba muy bien conmigo Y de golpe Una persona no puede cambiar así, porque sí Incluso él me iba a ayudar a destruir a Noel No sé De pronto Me miraba con odio No, Manuel, no Yo nunca podría odiarte Te amo demasiado para eso Y te juro que no me arrepiento de nada No me arrepiento Ni de nuestro casamiento Ni de haberte amado demasiado Ni de todos estos años que pasamos juntos Te juro que no me arrepiento de nada Lo que no dejo de soñar Es que algún día Volveremos a ser felices ¿Alguna vez lo fuimos? Ay, por lo menos en casa de papá Tengo a alguien que me aprecia Y no me voy a sentir una basura Como me siento aquí todo el tiempo Rosario, esto no es el fin No, es al contrario Esto nos va a hacer bien a los dos ¿Te parece? Claro que me parece Es más Estoy seguro Rosario No te enojes por lo que voy a decirte Pero pienso que Hace mucho tiempo Que te estás rodeando de adicciones Más que de afectos Rosario Si te estoy diciendo esto Es porque tomaste conciencia De una de esas adicciones Porque Federico me dijo Que vas a ponerte en tratamiento Por tu bulimia La comida Se transformó en una adicción La mentira Rosario, no te enojes Pero es así No sé si te darás cuenta Pero la mentira En tu vida pasó a ser algo Algo normal Y no es así No puede ser así Es más Hasta yo estoy convencido Que soy una adicción para ti Estoy Te tranquiliza verme Aunque sea durmiendo No importa Estoy Es eso, nada más Yo creo que hay momentos En que uno Tiene que mirarse al espejo Y descubrir lo que nos devuelve Por eso creo que Rosario Tiene que hacer algo por Rosario Y si yo te puedo ayudar En eso estoy Para eso estoy Al igual que tu padre Al igual que tu hermano Porque hay gente que te quiere Hay gente que te quiere ver bien Rosario Realmente bien Sí Sí, creo que Tienes razón Yo Yo quiero estar bien Y entonces Voy a A quererme A Valorarme Aunque sea un poquitito ¿No? Y Voy a tratar de hacer cosas por mí Pero lo que no me puedes pedir, Manuel Es que deje de amarte Eso nunca Yo sé que un día Vas a venir de rodillas Implorándome Que vuelva contigo Y yo voy a estar ahí Esperándote Silvio Silvio, ¿qué pasa? No me hinches Te pido, por favor No me hinches Bueno, yo solamente Te he preguntado ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tu amiga te fue a llenar la cabeza? ¿No bastó con que ella Me rompa la paciencia? ¿Te mandó a ti también? ¿Pero qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Sacarme de quicio? Bueno, lo lograron Bueno, a mí no me hables así Yo te hablo como si me antoja Esta es mi casa Silvio, ¿te pasa algo? Sí, claro que me pasa Me pasa que me tienes harto Me tiene harto Camila Me tienen harto todos Tienes razón Mi hermano está loco Mañana vamos a empezar Con los ejercicios de rehabilitación Genaro, me dijo Gotardo Gotardo, el mayordomo Lo ubicas Que cualquier aparato especial Que haya que hacer Que él se da mucha maña para eso Todo lo que necesites Lo vas a tener Va a salir todo bien Todos vamos a luchar Para que todo esté Muy bien, Genaro Manuel, déjame esa maleta Manuel, déjame esa maleta ¿No me escuchaste? No sé, yo no puedo ¡Gotardo! ¡Gotardo! Lleve por favor esa maleta a mi auto No, está bien, Gotardo Yo la puedo llevar Para algo hay un mayordomo En esta casa, ¿no? Hasta pronto Bye, bye ¿Qué pasó, Manuel? Se va a vivir en la casa del padre ¿Cómo que se va? Sí, te pido por favor Que no quiero hablar del tema Ya tuve suficiente por hoy Y dijo ¿Cómo te tratan en esta casa? Hay que luchar duro Pero te aseguro que vamos a salir adelante ¿Eh? Claro que sí Bueno, yo ahora creo que ya es hora de acostarse ¿Eh? ¿Me ayudas, Manuel? Sí Aquí está el bastón Aquí No, no, no Ahí Yo lo llevo Despacito 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 Ahí Ay, ay, qué día, qué día tuve Qué día Ay, ahora quiero hablar un momento contigo No, 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 no Estoy ocupada Sí Tengo que llevar a Genaro a su dormitorio Despacito, hijo Bien, mi amor Dios, Dios mío Lo único que faltaba en esta casa era traer un lisiado No, no, no Cualquier día de esto la vieja convierte la mansión en un cotolengo No cocino como mamá, pero me defiendo, ¿no? Te dije que no iba a comer Vamos ¿Por qué estás así, hijo, eh? Que es por Mari Carmen, ¿no? Vamos Tómate una cerveza, vamos No, no, no No quiero nada Pero esa chica no te conviene, Fede Por Dios, yo sé que ella es simpática, agradable Que rica, ¿no? Bueno, eso es indudable, ¿no? Pero pertenece a una familia de enfermos, hijo Padre enfermo Hermano enfermo Y cuando te casas con una mujer Te casas con toda su familia Es así, hijo Es así Te guste o no te guste, es así Y tú eres joven, hombre Pero tienes una carrera brillante por delante Pero tienes idea de la cantidad de médicas residentas de la clínica Que deben estar soñando, pero permanentemente contigo Está bien, papá, está bien Pero, 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 no me gusta, no me gusta verte así No me gusta verte tan triste, en serio Y por culpa de ella, eh? Sí, sí, Fede Fede, quiero que entiendas, Mari Carmen Te está volviendo loco Desde que estás con ella Que tú pareces que... Por favor, papá No me des más manija Ya tengo bastante Papá, yo sé que estás lleno de bronca Pero no puedo creer que no te importe tu hijo Papá, te estoy hablando Máximo es un tipo sensible Y capaz de lastimar a nadie Pero no es mi hijo Pero qué estás diciendo, es una burrada No es una burrada Yo tuve una sola hija, señorita ¡Una sola! Y basta, sorcosa Yo no estoy haciendo nada por él En última instancia estoy haciendo algo por ti Porque si a Máximo le llega a pasar algo No te lo vas a perdonar nunca, papá Papá, por favor, te las estoy pidiendo ¡Papá! ¿No vas a comer? Te traigo otra salud No, no, no quiero nada más Estoy bien así Nada, ni siquiera hablar, ¿no? No sé, Diva, a lo mejor te sientes un poco mejor Fede, yo... Yo reconozco no haber sido un padre modelo Tal vez no supe escucharte en muchas oportunidades Pero bueno Bueno, aquí estoy, aquí me tienes, ¿no? Y... Si te sirve de algo mi oreja Me preocupa verte así, hijo Me preocupa mucho A ver... ¿Qué pasa, Fede? No, no, no es que yo... Que yo que era una mujer virgen Yo también tuve lo mío, ¿no? Lo que pasa es que... Me duele, me duele la mentira Me duele... Y ella no me lo contó Fede, por Dios Pero tiene que entender que Mari Carmen Mari Carmen no es una nenita Es una mujer Y hoy en día la mayoría de las mujeres Tú tienes que entender que... No, pero que esto es diferente, papá Esto es diferente Pero no, no... No te entiendo, hijo Ella me contó que... 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 ¿Qué es lo que te contó? Nada Nada, papá Bueno, Camila Camila ¿Cómo estás? Rosario se fue ¿Escuchaste? Rosario se fue Qué bien Déjame mirarte hasta encontrar ¿Qué pasa? Nada No me pasa nada ¿Cómo nada? ¿Me escuchaste? Te dije que mi mujer Se fue de aquí Que se terminó Pero yo me siento... Te felicito ¿Cómo te felicito? ¿Te felicito? ¿Eso es lo único que tienes para decirme? ¿Qué me vas a comprar? ¿Pitos y matracas para festejarlo? Camila, no me entendiste nada Yo no estoy bien No estoy bien Debería estar contento ¿Pero no me ves acaso como estoy? Camila, te estoy hablando Camila, yo pensé que podíamos hablar Que me podías entender Ajá ¿Cómo? Ajá Así que ajá No me entendiste nada ¿Sabes que no? Que no me entendiste nada Y que yo no te entiendo La verdad que no te entiendo A ver, ¿qué hubieras preferido? Que todo esto siguiera así como está ¿Es eso? No No, Camila Si lo que quieres es volverme loco Te aseguro que lo estás consiguiendo No, no Te pido por favor que me dejes sola Pero Camila, yo te estoy diciendo que... No sé, yo esperaba que me pusieras el hombro Que me escucharas el lío de cosas que siento Mi matrimonio estaba muerto Ok Pero uno no se divorcia solamente de una mujer Yo me divorcio de muchos años de mi vida Ok, los entierro Yo sé que es mi oportunidad Que es nuestra oportunidad Camila, Camila, te estoy hablando Camila, te estoy hablando Te estoy diciendo que... Que siento que respiro Siento que respiro Pero no estoy bien Necesito una palabra Necesito un gesto tuyo Camila, te estoy diciendo ¿En qué manera lo tengo que decir? ¡Basta! Estoy harta de que me pasen... Estoy harta de que me pasen facturas de todo ¡Harta! Te libraste de tu mujer Bueno, muy bien Bárbaro, yo te felicito Pero a mí me dejas en paz Pero yo no quiero que... Pero Camila, yo no quiero que me felicites No me interesa nada No me interesa nada ¿Está claro? Sí, está claro Está clarísimo Cuando pasó lo que pasó Con el tanque de oxígeno en el escenario Cuando yo me estaba muriendo en el fondo Belén me vio mal Y no pensó Directamente me subió a la superficie Pero claro, hay una gran diferencia Que Belén es una orca Y las orcas sienten Con lo que me gustan los fideos ¿Hay queso? Mmm, claro Los fideos sin queso son como los amores sin besos Ey, no te hagas tanto el vivo Que si te escucha mi hermano te acogota Tía, ¿hacía mucho que sabías que Camila habla? Maripasca, dije que no quiero hablar de ese tema ¡Vamos! ¡A la mesa! ¡Que se enfría! Venga, don Silvio, que esto está riquísimo No, no, no voy a... No voy a comer, no tengo hambre ¿Usted por qué no probó estos fideos? ¡Qué salsa! ¡Fiole, bárbara! Papi, ¿qué pasa? No, 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 mi amor Mejor no preguntes Porque este papá tiene los pájaros volados Mmm, no sabe lo que se pierde Hijita ¿Podemos hablar un segundito? Quisiera hablar contigo Pero no ves que está comiendo la nena ¿No puedes esperar un poquito? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Fiorella ¿Dónde aprendiste a hacer esta salsa? No hay ningún mérito, bien en cajita Te voy a decir a la vieja A Encarnación que la compré Mañana voy a volver a casa ¡Ay, así se habla! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Ya no me aguantabas más? No seas tonto No, la verdad es que No me siento nada bien Queriendo volver, pero Estando aquí no me siento mucho mejor No lo digo porque me traten mal Todo lo contrario, pero La verdad es que no me siento bien en ningún lado La manito ¿No? Pero qué... Yo no estoy pasando ninguna factura, Camila Solo quiero saber dónde estoy parado Es eso, nada más Porque cuando llegas, no sé si saludarte con una sonrisa O meterme en la capa y taparme hasta la cabeza ¿Viste? ¿Viste? Pero te das cuenta que eres impredecible, Camila Que estamos bien y de pronto estamos mal Que todo se va al demonio Bueno, lo lamento, yo soy así ¿Qué significa lo lamento, soy así? A ver, ¿qué significa eso? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Es eso? No, no, me duele mucho la cabeza ¡Ya a mí me duelen los nervios, Camila! ¿Y qué? ¿O no te das cuenta que todo esto es muy difícil para mí? No No, renuncio Renuncio De verdad, renuncio Renuncio a entenderte Basta Renuncio a todo Y le preparé un caldito Y se lo tomó todo, por suerte Y ahora para terminar de mimarla Le llevo un té bien cargadito Como a ella le gusta, ¿no? Sí Así es Gotardo Quiero decirle que Me gustó mucho que Willy viniera a verla Yo sabía que ese muchacho no iba a fallar Bueno De todas maneras No está todo bien ¿Cuánto tiempo va a pasar Hasta que Willy nos pregunte quiénes son los padres? Y cuando lo haga ¿Qué le decimos? ¿La verdad? ¿O le mentimos de nuevo? Aurora ¿Qué me ibas a decir cuando Manuel nos interrumpió? Nada importante, Felicia Pero dijiste que era algo que me querías decir Que venías callando hace muchos años Sí, pero en realidad es Es una tontería ¿Te acuerdas el reloj suizo con máquina de oro que Que te quedaste cuando papá murió? Sí, ¿qué pasa? Bueno, él me lo había regalado a mí Yo no dije nada antes porque Me parecía que no tenía sentido discutir por un reloj, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que Papá me había dicho que cuando él dejara de usarlo Ese reloj iba a ser mío ¿Me estás pidiendo que te lo dé? ¿Es eso? No, Felicia, no Está en buenas manos Escucha una cosa Ahora que sé que Uli es mi hijo Bueno, bueno Nuestro hijo Me preocupa su situación en la familia No te entiendo, Noel Hablo del testamento de tu madre Tiene que incluirlo Es su nieto, ¿no es cierto? ¿Pero cómo vas a decir una cosa así, Maximo? Porque yo lo entiendo al viejo De verdad, yo lo entiendo Si el 90% de la gente piensa igual que él ¿Por qué lo voy a condenar? Yo no te estoy diciendo que lo condenes Como tampoco le pido a él que te condenes No es eso Pero tienes razón Papá tiene razón Él es como es todos Como son todos, Manuel Si hay un montón de gente que dice que a los homosexuales hay que meterlos en una isla Bueno, Maximo, hay de todo Sí Pero eso Sí, somos los leprosos del siglo XX, eso No, no hables así, ¿eh? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si me estás hablando Yo sé que me quieres Pero más que afecto en tus palabras Yo siento que hay piedad ¿Qué? Sí, te doy lástima, ¿no? Sí Sí, me das lástima Pero me das lástima por escucharte decir estas estupideces Eso me da lástima Me da lástima que un tipo inteligente vea el árbol y no el bosque A ver A ver, pínchate Pínchate el brazo ¿Qué? Sí, quiero que te pinches el brazo, la mano, el dedo, cualquier cosa Quiero ver si tienes sangre Porque si tienes sangre vas a luchar por ocupar un lugar en esta familia En esta casa, en la vida, Maximo Maxi Maxi, yo te quiero Y te voy a acompañar en esa lucha Pero no puedo luchar por ti Tengo la cucharita Y si te haces pelota contra la pared Yo te recojo Porque soy tu hermano y porque te quiero No porque te tenga lástima Porque te quiero Y si te acompaño en esa lucha Es porque Tienes sangre en las venas Porque quiero que tengas sangre en las venas Que te empuje a luchar Maxi, yo no te tengo lástima Además, no necesitas mi lástima Porque lamentablemente ya tienes bastante con la tuya No, no, no Que todo el mundo me anda acelerando por la calle Diciendo, ahí va el papi del invertido ¿Qué sientes, señor Noel, teniendo un hijo dado vuelta? ¿No será que el papi también es medio, medio? No, 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 no Que Maximo sea un inútil Un irresponsable me la banco Pero esto ya es too much ¿Qué hice yo para merecer a un hijo como este? ¿Pero qué hice? ¿Por qué esta condena? ¿Por qué? ¿Por qué? Y va a ser mejor que se desingenie Para que se vaya a vivir lo más lejos posible Yo no quiero saber nada con este señorito Señorito Noel, tienes que comprender Maxi está pasando por un mal momento ¿Hasta por un mal momento? Sí, nuestro hijo se va a curar ¿Curar? ¿De qué curación me estás hablando? Nunca había nadie que pasara la frontera y volviera Tu hijo es un degenerado No No es ningún degenerado Yo voy a ayudar a que se cure, yo ¿Dormías? No Y no creo que pueda dormir durante mucho tiempo ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Nada Hiciste trompita Como cuando éramos chicas Cada vez que Que estabas mufada por algo Hacías trompita Todavía me acuerdo El día de Reyes La tatita nos había regalado Dos muñequitas suizas de papel maje Eran hermosas Sí, me acuerdo que yo la tiraba al aire Y decía que era una acrobata de circo Sí Hasta que se te cayó al piso Y se te hizo puré Me acuerdo que estuviste una semana Con una chinche terrible Yo te llamaba elefanta Por la trompa ¿Dónde estuviste estos quince años, Camila? Ma ¿Dónde? Ya lo sé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estuviste? ¿Fuiste feliz? Mamá 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 Ay, ¿qué pasa? Justo voy que Puedo dormir sin la pastilla ¿Qué, qué, qué? Siento mucho despertarte, mamá Pero tengo que decirte algo importante Dudé en venir a decírtelo Pero creo que debes saberlo